En JBV Computers, conecta tu vida con la tecnología. Te ofrecemos laptops, computadoras, fotocopiadoras, filmadoras, televisores UHD, lavadoras, refrigeradoras, roperos, muebles de sala y comedor, ofertas, laptop de nuevo dual core, disco de 500 GB, pantalla de 14 pulgadas a tan solo 999 soles, regalo, memoria USB más funda, TV LED Samsung FHD 40 pulgadas a tan solo 1,339 soles, Girón Apunimac 620 y Girón Huacabelica 502, teléfono 32 32 48, www.grupojbv.com